Se pido la vida y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad, ciudad bendita Macario Maga, mi amor Estás igualita, de bella, de buenuta, de todo Maga, no me vas a dar un besito No puede ser, no puede ser ¿Cómo que no puede ser? Si es, si soy yo Estoy aquí, mira, y vine con todo Maga, mi amor Venga, pues no me vas a dar un abracito, más que sea No soy el odio No soy el odio Concha reales, yo creo que eso ya ¿Dónde te rompió? Pero bueno, mira Sinceramente, yo pensé que me iba a ser más difícil conseguirte, ¿no? Pero fíjate, aquí está Te tengo en frente Linda, bella y en persona, en vivo No, mamá Aga, y... Oye Cheito Mira, Cheito, ¿dónde está? Yo tengo ganas de verlo O sea, está bien Tú lo tienes siempre aquí, contigo ¿Estás o no estás? Yo te entiendo, Maga Yo sé que es la impresión de verme que te dejó así como muda, ¿no? Yo te entiendo, pero... Viste, Maga Dice que yo te cumplí Yo te cumplí Yo te dije que venía y aquí estoy Porque eso que hiciste anoche, Juan Lobo Fue lo más sucio Lo más bajo que podías haber hecho ¿Cómo se te ocurre preguntarme por mi pierna en frente de mi novio, ah? ¿Cómo te atreviste? O sea, que yo soy el sucio Yo soy un sucio ¿Y tú qué eres? Que te la pases inventando cualquier cosa antes de dar dos o tres pasos Ven yo que te queda eso Dile la verdad al tipo Dile que la escoja ¡Ese no es tu problema! Claro que no es problema mío Porque yo sí sé que la escoja Y me parece perfecta así, coja Lo que no entiendo yo es cuál es tu miedo, pana El tipo ni que te adora Ese tipo no deja una tipa por ti Entonces diré la verdad Yo se lo voy a decir cuando a mí me dé la gana, pana Ese no es el tema El tema es... El tema es que yo estoy trabajando Y con tu gritadera no me dejas trabajar ¿Quieres un bluegincito? ¿Qué bluegincito? Yo no quiero ningún bluegincito, Juan Lobo Yo lo que quiero es que no te me acerques más nunca Déjanos en paz a Junior y a mí ¡Cállate con tu rosita! ¿O es que es tan aburrida que necesitas estar pendiente de mí? No, claro que no Ella es adorable Es más Es tan buena que tiene una virtud Muchísimo mejor que cualquier otra virtud No dice mentiras Entonces cómetela con galletitas, pana Y a mí déjame en paz ¿Pero qué pasa, Manu? ¿Cómo se le dice? ¿Qué le hiciste todo a bendita, vale? Te digo que es una lástima, es una lástima Porque ustedes eran buenos amigos Mira, mira, etcétera Primero yo no le hice nada a ella, ella es lo que está loca Y segundo, yo no quiero ser su amigo Yo le digo que quiero tener hijos con ella, ¿vale? Porque nadie me lo entiende, pana ¿Cómo se te ocurre? Ya, ya, puro, cálmate Eso no es verdad Eso es mentira, ¿verdad, hijita? Pero bueno, ya va ¿Qué es esto? La Inquisición Le van a pedir antecedentes a la gente con quien salgo y con quien dejó de salir ¿Qué es esto? O sea, que sí es verdad No Bueno, no exactamente Uy, Kimberly, mi amor Pero qué buena broma Esas malas juntas no son buenas a una niña como tú Ese muchacho no es compañía para ti Por Dios Pero bueno, madrina, yo no estoy saliendo con ese tipo Por Dios ¿Qué? Y encima vas a decir que no Mira, Kimberly, tú anoche saliste con el malandro ese Fueron al cine Ok, ok Me entrega la llave del carro y de aquí en adelante no sale sino conmigo Con tu mamá o con tu hermano Papá No, 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 no Fue culpa mía ¿Qué? Lo que pasa es que yo quería hacer un documental, ¿verdad? De Ciudad Bendita, de que sí, del mercado, de los buhoneros y eso Entonces me entrevisté con un cachete Ve, ve, así es que se llama ¿Estás viendo que es verdad, papá? No, no, no Entonces yo le di a Kimberly, ¿verdad? que me acompañara Y entonces ella No, chama, no quiero, no quiero, no quiero Y bueno, y me obligó Digo, la obligué yo prácticamente Pero bueno, Fedorita ¿Qué es eso? Tanto colegio de monjas Y tanta plata gastada en Canadá Para que tú vengas a hacer ahora documentales de malandro No, no, chico Esto es mucho Esto es mucho con demasiado Se me quitó el sueño La garganta estoy afinando aquí Tema Ese hombre es un sucio Pero que bien besa Género Vallenato resentido Intérprete y autora la más cara Es decir, yo Ok, bien Atacando Ese hombre es un sucio Ese hombre es un percusio Pero cuando él me besa Se me nubla la cabeza Él sabe que yo lo amo En invierno y en verano Tremendo tema, ¿no? Ay, para mí, Grillito Mi vida Gracias Chico, porque a mí ningún hombre me regala flores ¿Y cómo así, brother? Tú tienes un poco de admiradora por ahí ¿Qué pasa? Ah, bueno, sí Tú sabes El samurero siempre Humildemente Pero El que yo quiero, Grillito Ese no me manda Pero ni una matica Ni una hojita Nada Ay, no Ah, grama Esa es la merma de los suspiros, ¿no? Y cuéntame aquí Entra, ¿no? El pichillo es que no manda ni grama Y dueño es de suspiros ¿Quién es? No, a ti A ti, Grillito Pero ni loca ¿Qué pasa? Chismoso no, brother Chismoso no No, pero es que eso es un secreto de Estado No me veas en el Estado que me tiene Bueno, pero a mí, pues Al pana, no me vas a contar Que no, chico, no Deja la insistidera No te voy a decir Y entonces, mirá No es que la amistad El tiempo compartido Pus, los años ¿Qué es tú, un tanque? No, nada de eso No te voy a decir Además, ¿de cuándo haces La insistidera tuya Por saber de mi vida? Ay, no, Grillo No, 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 no No, 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 ¿qué? Grillo, no me digas Que mi mamá te mandó Para que tú me estés averiguando la vida No, mamá ¿Qué? ¿Qué? No hacía Ay, sí, el mandado No, vale Que paz No, no Ajá Yo no sirvo para esto, brother Sí, pana, sí ¿Entiendes? Porque la negra está Que no duerme Pensando que tú estás sufriendo Por alguien, pal Y a mí no me gusta el chisme Tú lo sabes, mi alma Pero a decir verdad También me preocupa, burro Tú eres la merma, brother La merma, la brother, o no Y verte así triste No va, pal ¿Qué pasa? Ay, Grillo Que mucha merma y mucha cosa Pero cuando a uno le toca Le toca Qué chingo, ¿verdad? Pero lo siento Es mi vida privada Y yo no No puedo hacer nada Para cambiarla Pero No te preocupes Porque yo misma Estoy haciendo todo lo posible Por olvidarme de lo que No puede ser Pero, Grillo No es por nada Pero a ti te mató Mi ballonato resentido, ¿verdad? Sí, sí Te mató Te mató el químpano ¿Qué pasa? Es tremendo tema La persona está acompañada Con la flautica Sí, Grillo Entonces, tú quieres El nombre a seca Bueno, también vale ¿Dónde quieres que te lo tatúes? Aquí Javier Tienes un bonito nombre, Javier Es que ese no es mi nombre ¿Ah, no? ¿El de tu papá? No Tu hermano Tu abuelito ¿Ah? No, tampoco Ey, chamo Relájate Te pongas rojo Pues conmigo no hay problema De pana Yo soy lo que llaman Open mind Estoy pendiente de eso Lo importante es amarse No hay problema Quédate tranquila Mira ¿Quién te manda a ti? A mí Nadie Nadie Solo para darte los buenos días Tu Darwin Estás pendiente de una propina ¿Verdad? Agarra ahí Ok Espérate que ya voy a agarrar Mi fruta Ok, gracias Gracias a ti, chamo Es por la sombrita, ¿viste? Ajá ¿Qué tal? Unos se tatúan Javier En un brazo Y otros tenemos ese nombre De esa persona que amamos Tatuado en el corazón Para ahí ¿Sabes qué? Duele burda Burda Dura pero derretida por dentro Si lo sabré yo Callame negra Estás bellísima Déjame darte una mano con eso No te atrevas a tocar a mi José Gregorio Porque no respondo Ay, ¿qué pasa, mujer? Yo lo único que quiero es ayudarte Ayudarme Tú lo que quieres es ayudarme Entonces vete por donde viniste Vete por donde viniste Agarra Agarra el mismo camino, chico Agarra el mismo autobús Agarra el mismo carro Vete para donde estabas Y no vengas nunca más Si tú quieres ayudarme, Macario Por favor Desaparece de mi vida Y de la vida de mi hijo Pero eso es verdad Que no va a poder ser Porque yo vine aquí Para quedarme, ¿ok? Y sobre todo Vine por mi muchacho Tu muchacho Tu muchacho Después de 11 años, Macario Tú bajaste a comprar perejil Y yo me quedé esperándote Esperándote días Esperándote semanas Esperándote años, chico Tú sabes todo lo que yo lloré por ti Tú sabes todas las preguntas Que yo le tuve que responder a mi hijo Cuando me preguntaba por ti Tú sabes todo lo que yo tuve que inventar Lo sabes Y ahora vienes Y ahora vienes Vienes aquí Cuando yo estoy en el mejor momento de mi vida Cuando trato de tener el mejor momento de mi vida Cuando trato de tener una vida redondita, chico Con mi hijo Donde tú no cabes Y resulta que ahora a ti te da la gana de recordar Y además te da la gana Pretende que yo venga y te reciba con un beso Y un abrazo Ay, papi Ay, papi Ya volviste ¿Qué te pasa, chico? No, no, sí Yo sé, está bien Tienes razón Tienes razón Yo me Me perdí Te dejé el pelero Así como un cobarde Como Ay, Dios mío Como un irresponsable Sí, pero Estoy aquí Estoy aquí, mi amor Esto es lo más importante Sí Y Cheito es mi hijo Cheito es mi hijo Y es lo que más me interesa María Gabriela Yo quiero verlo, ¿eh? Yo quiero verlo y Hoy mismo